La tarde de este miércoles una mujer en estado de embarazo intentó cruzar el muro fronterizo quedando atrapada en lo alto de la cerca, por lo que elementos del heroico cuerpo de bomberos de Mexicali logró auxiliar y bajar a la mujer. La mujer fue observada por elementos de la Border Patrol justo en el momento en que un hombre la ayudaba para intentar llegar al vecino país, por lo que se comunicaron con bomberos del lado mexicano, quienes no tardaron en llegar al residencial hípico, sobre Cristóbal Colón, entre río Mocorito y río Sinaloa. La joven de 18 años y con un embarazo de 8 meses fue atendida por paramédicos, quienes descartaron algún daño o lesión. Autoridades mexicanas montaron un operativo para buscar al hombre que la habría ayudado a escalarla cerca, sin embargo, no fue posible ubicarlo. Mundo Trump insiste en muro de concreto en la frontera con México. Mundo Trump insiste en la frontera con México.